Diputada Victoria Morales Gorleri tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. No voy a hacer uso de todo mi tiempo, ya hubo abundantes explicaciones sobre el tema de fondo, tanto por la diputada Camaño, por la diputada Zubik. Sí quiero decir que la discusión del área marina protegida, sin dudas, es una discusión que nos tiene que traer al consenso, que nos tiene que unificar en la profundidad de una discusión en un tema tan importante, tan sensible, tan delicado como el que nos planteó la diputada Camaño. Quiero también destacar la buena fe de la diputada Camaño y su trabajo y compromiso respecto a los temas ambientales, como a muchos otros temas. Pero en este proyecto no dudo de su trabajo y su buena fe. Como también quiero destacar el trabajo de nuestra senadora, Gladys González, que también viene trabajando desde el Senado en el impulso de una ley de estas mismas características o muy similar sobre el agujero azul. Sin embargo, Presidente, creo que hay algo que se desconoce o que tal vez por el entusiasmo del tratamiento de algunos diputados, que es que esta Cámara se renovó y que los miembros de las distintas comisiones que debieran tener discusión sobre este tema que, repito, profundo, importante, delicado, que involucra temáticas muy, muy delicadas en nuestro país, no han podido tener la oportunidad de esa discusión. ¿Y por qué, Presidente? Y ahí es donde fundamento el por qué no vamos a acompañar el dictamen de hoy y ojalá este proyecto tuviera una vuelta a comisión para dar la discusión que verdaderamente merece, escuchando a todos los actores involucrados, pertinentes, tanto del Poder Ejecutivo como de las organizaciones de la sociedad civil, que entiendo que algunos diputados han tenido oportunidad de hablar, pero no ha sido en el marco de esta Cámara de Diputados en las comisiones que corresponde por los giros que están establecidos además en el reglamento de esta Cámara. Entonces, Presidente, lo que vemos es que hay una suerte de intentemos distraer, apuremos rápido determinados proyectos expedientes que pueden surgir de la buena fe de algunos diputados, pero que tengan títulos lindos y que acerquen a la sociedad a decir, se está hablando de temas ambientales, pero qué bien, y traigámoslos al recinto cual bomba de humo para no ver la realidad que está pasando allá afuera, allá afuera de este Congreso, nos están golpeando la puerta diciendo, ¿saben qué? No tuve para darle de morfar a mis pibes hoy, y ustedes están hablando del agujero azul con un trámite exprés sin la opinión de técnicos de todos los diputados que fueron elegidos por el pueblo, y traemos acá, que no se sepa, echemos bomba de humo. Mire, Presidente, ojalá, ojalá rápido se disipen las bombas de humo que nos tienen acostumbrados, ojalá, ojalá dejen de acostumbrarse a estas bombas de humo, o títulos bonitos en las leyes, o caballos de troya dentro de las leyes que nos traen. ¿Sabe qué, Presidente? El pueblo está en otro canal, y no podemos no verlo, y no podemos no sentir estas bancas incómodas como nunca en el día de hoy. Presidente, claro que es un tema importante, pero no así, no exprés, no pan y circo, no bomba de humo, ojalá disipen este humo, y de una vez por todas puedan ver la realidad del pueblo argentino que está sufriendo, porque en definitiva lo que está pasando es que acá hay un gobierno, hay una gestión que se olvidó de la gente. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.